Lo ocurrido en la tarde de ayer, producto del hacinamiento que cada día complica la situación de convivencia y peor aún, de salud de los imputados y condenados que allí se encuentran, era para los defensores de derechos humanos algo difícil de contener, ya que en los últimos dos años el panorama sigue siendo igual. Se le piola su derecho a tener las visitas, los alimentos por lo general son suministrados o deben ser suministrados por los familiares, toda vez que, como son centros de reclusión, la policía no encuentra con recursos para eso y mucho menos las fiscalías ni los centros de servicios judiciales. Aparte de eso, el tema de salud que es vital, pues como no entran al sistema penitenciario, no son atendidos por ningún sistema de salud. Para Flores, las soluciones no pueden seguir siendo paños de agua tibia. Lograr que se puedan cumplir las órdenes que son dadas por los jueces, porque en muchos de los casos las personas no son trasladadas también, por lo que implica para algunas personas estar recluidas en las cárceles. No olvidemos también que en los centros de reclusión transitorio ellos pueden seguir teniendo control para el tema de seguir delinquiendo. En las últimas horas, las autoridades trasladaron a 34 detenidos a dos cárceles del departamento, mientras que 17 fueron dejados en libertad.